Cuando era niña mis padres me regalaron un mueble con un gran espejo en el cual podías ver la habitación entera. La función que tenía este hermoso espejo era poder mirarse para arreglarse antes de ir al colegio. Yo tenía 8 años y me parecía super lindo tenerlo. Me sentía como toda una princesa de cuento de hadas. Y jugaba a peinarme o a ser la bruja de Blancanieves diciendo espejito, espejito. Semanas y meses después de visita una de las hermanas de mi madre. Ellas festejaron y convivieron para finalizar con un postre que prometía ser delicioso. Ellos en el jardín, en la cocina y en el comedor. Yendo de aquí para allá. De pronto se percataron de mi ausencia a lo cual mi tía decidió ir a buscarme. Y al entrar a mi habitación después de tanto tocar y yo no responder, ella decidió abrir. Abre. Para sorprenderse al encontrarme sentada frente al espejo charlando y sonriendo. Ella replicó llamándome por mi sobrenombre. A lo que ella después contaba con algo de miedo por mi respuesta sin voltear a verla. Yo no soy nata, ella es nata mientras señalaba mi reflejo en el espejo. Ella me obligó a salir de la habitación casi llevándome a rastras al jardín con los demás. Pero anoche recordó lo sucedido y se apresuró a tapar el espejo con una manta alegando que era de mala suerte dejarlos descubiertos por la noche. Le contó a mi madre lo sucedido con todo y carga de supersticiones y leyendas. Por lo cual tomaron la decisión sin preguntarme de cubrir completo el espejo y mantenerlo atado. Al despertar y encontrarlo cubierto me sentí tan molesta y frustrada que comencé a gritar y a llorar intentando descubrirlo. Mi madre se me acercó y entonces... Ella intentó tranquilizarme diciéndome, mi niña no te enojes, solo lo hacemos para que no pase nada. Es peligroso tener un espejo tan grande en la habitación de una pequeña. Podrías romperse y te harías daño. A lo que yo en mi furia comencé a gritar más fuerte y sentir que me ahogaba. Comencé a marearme y sentí como perdía el conocimiento. Yo recuerdo pedir ayuda, no podía respirar bien. Llevo grabada la imagen de mi madre con un rostro de pánico mirándome fijamente, intentando encontrar una respuesta a los sucesos. No recuerdo en qué momento me quedé dormida o cómo fue que llegué a mi cama. Pero al salir de mi habitación alcancé a escuchar a mi madre llorar mientras hablaba con mi tía diciendo, no entiendo por qué decía eso, por qué lo hacía, no entiendo de verdad. Tengo miedo. Yo no entendía nada, con suerte recordaba haberme desmayado. Me acerqué a ella y me dijo con temor, ¿Has tenido pesadillas? ¿Temes a algo? ¿Te molestan en la escuela? ¿Te pasa algo que quieras contarme? Y yo respondí algo sorprendida, no, estoy bien, solo que no entiendo por qué anoche sacaron el mueble de mi habitación. ¿Dónde pondré mis cosas? Ella respondió, ya te compraremos otro. Pero yo necesito ese, lo necesito, respondí agitadamente. Ella entonces dijo, ¿Pero por qué anoche gritabas diciendo cosas sin sentido? Yo respondí más asombrada aún mientras la miraba fijamente en modo recriminante. Dijo entonces, sí, tú decías cosas como tengo que volver, tengo que regresar, tengo miedo, está oscuro, vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a salir de acá, vamos a regresar, esto no es real. Yo no recordaba nada de aquello, incluso dudé de la veracidad de sus reclamos, atribuyéndolos a un simple pretexto para no dejarme estar con mi amado espejo. Lo busqué por toda la casa hasta finalmente encontrarlo guardado en una bodega trasera inmensa. Nunca entendí por qué mis padres guardaban tantas cosas, más aún tenían una enorme bodega que abarcaba toda la casa como si intentaran atrapar algo ahí. Era sumamente oscura, tenía una entrada cubierta de madera de piso a techo que solo abriendo varios candados podías mover la puerta pesada y corrediza. La puerta que estaba del otro lado era como una enorme reja cubierta de vidrio, pesada de igual modo corrediza. No le veía acaso a tener una puerta de bodega de este tipo a menos que quisiera espiar si seguía vivo lo que tenían dentro. Siempre bromeaba con mis padres sobre lo que había ahí, ya que jamás por ningún motivo nos dejaban a mi hermano y a mí entrar ahí. Lo más curioso de todo era que en una de las habitaciones había una ventana que daba esa bodega, más raro aún. No tenía en absoluto lógica tener una ventana hacia un lugar completamente oscuro y cerrado. También nos prohibían la entrada a esa habitación, que siempre tenía la cama tendida y todo ordenado como si alguien durmiera cada noche ahí. Logré escabullirme en esa habitación y llevando una lámpara abrí la ventana para intentar encontrar mi espejo ahí. En efecto, ahí en el fondo estaba tapado con una ligera sábana. No me importó lastimarme al entrar, ni la oscuridad, el polvo y todo lo demás. Entré y corrí a sentarme al frente. Extrañamente sentí una gran tranquilidad y la necesidad de decirle, te encontré al fin. De pronto escuché que caían unas cajas y objetos al otro lado del pasillo. Temí que mis padres hubieran entrado o supieran que yo estaba ahí. Corrí a esconderme y esperar a no ser vista. Pasaron los minutos y nada sucedía. Casi murmurando y en modo triunfal, me dije a mí misma. Nadie sabe que entré, puedo hacerlo cada que quiera y nadie lo sabrá. Pero repentinamente escuché sollozos muy suaves, como si alguien intentara que nadie más escuchara que lloraba. Comencé a buscar entre la oscuridad, las sombras, los objetos. Sentí una carga de claustrofobia y me percaté de que estaba ahí sola. Y ya había pasado mucho rato porque al asomarme por la ventana de vidrio hacia afuera, se veía igual de oscuro. Exclamé en tono normal. Demonios, cuánto tiempo llevo metida acá. A lo que suavemente y en modo temeroso, alcancé a oír una voz diciendo, nunca más. Me sobresalté buscando de dónde provenía aquella voz. Al dirigirme a la ventana me di cuenta de que estaba cerrada con el seguro por dentro y no podría abrirla a menos que intentara romperla. Comencé a sentir mucho miedo, a imaginar que las sombras eran algo más, aproximándose a mí. A oír toda clase de cosas, ruidos, murmullos, llanto o como algo que rasgaba la tela o rasguñaba la puerta de madera. Pasó aproximándose y no llegó nunca. Gente murmurando, burlándose. Y grité fuertemente para que alguien pudiera escucharme y sacarme de ahí. Escuché como una puerta se cerró con fuerza. No sabía si era la bodega o solo mi imaginación. Me dije a mí misma entonces, tengo que volver, tengo que regresar, tengo miedo, está oscuro, vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a salir de acá, vamos a regresar, esto no es real. Comencé a sentirme muy agotada, no podía más con todo y solo sentí como me desmayé. Al abrir los ojos estaba ahí de nuevo en mi cama sin saber cómo había llegado. Demasiado confundida, temerosa, caminé hacia el living para encontrarme con mi madre nuevamente, diciéndome, hija, dime algo, has tenido pesadillas, temes algo, te molestan en la escuela, te pasó algo que quieras contarme. No sabía qué estaba pasando, corrí hasta la habitación donde estaba la ventana y la encontré abierta. Al asomarme levemente se alcanzaban a escuchar murmullos y sonidos, sentí tanto, tanto miedo, que me apresuré a cerrarla diciendo a modo de recordatorio, nunca más, y le puse seguro. Al disponerme a cerrar la puerta, alcancé a oír un fuerte grito, lo cual aumentó mi temor haciendo que cerrara fuertemente la puerta. Y alejándome de ahí, haciendo como que nada pasaba, como que nunca pasó, y dejando que los días se ocuparan de lo demás, nunca volví a intentar entrar ahí, e intentar entender todo lo que pasó, me daba más pánico aún. Te voy a hacer una pequeña aclaración. Esta historia que acabas de escuchar no es una creepypasta, ni es una historia inventada, es una historia verdadera que le ocurrió a una amiga. Forma de agradecerle a ella, te invito a que te unas a su grupo de Facebook, que es Entre el Miedo y la Psicosis. El enlace al grupo te lo estaré dejando en la descripción, Y ya sabes que si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas con tus amigos, y también regálame un like. Estas dos cosas nos ayudarán a que crezca más este canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!